¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nosotros, todos somos bien! A ver, una cosa, con todo mi sergo, la voy a decir. Ustedes, a cada lugar que van, dicen que se pasa. Yo, no me estoy en la boca, y no hay un conun Menge de manos a ser un padre. ¡Vamos a tratarles con tímulos de hecho! ¡Vamos a tratar de hacer un tiro de alquiler! ¡Vamos a tratar de hacer un tiro de alquiler! ¡Por qué no puedes hacer un marzo de alquiler! ¡Lo perdiste, wey! Bueno, en la zona de la zona de la zona, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!